Aunque no me aceptes rosas, quiero encontrar otra manera con la que te pueda enamorar Que mujer tan asombrosa, yo solo anhelo que algún día me brindes una oportunidad No me niegues tus besos, disculpa si me puse romántico No volverá a pasar, así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse, su corazón es como un iceberg, no siente el nombre Así que no le hablen de amor, ella no quiere enamorarse Porque sus sentimientos son de ilusión No, 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 no le hablen de amor, no está interesada en una relación No, 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 no le hablen de amor, no le importa nada, no lo intentes, no Hey, mi negocio te has vuelto, en tu trampa ya me he quedado envuelto No, no, tu piel es vicio, haces sacrificio, no mates tus esperanzas de amar A tus que oricia estoy preso, para enamorarte no te edifa ni precio Permítame enseñarle del amor, sin turismo o del placer, despojarla del dolor Y aprenda lo que es querer Si supieras no me importa el orgullo Mis amigos dicen que estoy mal Que de ti yo no me puedo enamorar